Hola cumbia, hola, 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 chile Sube unas cosas de ti que me pusieron en dudar Y un amigo me aconsejó una para como ya en mi casa Que donde sea pueda llevar que me comprara un celular Y así en cualquier momento me dirá mi amor te quiero Y te llamaré con mi celular para saber cómo estás hoy Y te llamaré con mi celular para saber cómo estás hoy Y te llamaré con mi celular para saber cómo estás hoy Y te llamaré con mi celular para saber cómo estás hoy Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.